Como, lagrimita, sin caminar la cara, ay, 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 se prepara lagrimita, y arranca la distancia, y la sienta la sala, que el lazo le pusieron, señores, señores, que el lazo le puso, Fátima, Fátima López de Contal, que el lazo le puso, y ahí arranca una vez más, pero ya está la sala, ay, 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 mamá por Dios. ¿No? Música